A lo largo de los años he encontrado en este mundo de los videojuegos historias macabras y oscuras algunas salpicadas con litros de sangre y kilos de visceras pero sin duda este marta idea me ha enfrentado a alguno de los peores terrores a los mandos de un videojuego marta idea es un juego que tomando como columna vertebral el género walking simulator nos muestra una historia de terror que transcurre en la italia de la segunda guerra mundial y en la que los acontecimientos que ocurren servirán como hilo conductor de temas que siguen siendo tabú incluso en la sociedad del siglo 21 De hecho nada más comenzar el personaje a través del cual viviremos esta experiencia una chica joven llamada julia k encuentra el cadáver de su hermana en el lago que hay al lado de la casa donde se encuentran viviendo este hecho marcará la historia del personaje y todos los sucesos que ocurrirán posteriormente y nos va a sumergir en una aventura de terror un terror muy distinto al que podemos ver en las películas o videojuegos del género ya que en este caso es un terror más real y crudo tan crudo y real como lo son la guerra o el dolor y trauma por la pérdida repentina de un familiar o ser querido El videojuego del estudio LKA y Wired Productions es el primer videojuego indie que ha tomado como base del doblaje el italiano por delante del inglés una apuesta arriesgada y que debo recomendar a todo aquel que quiera jugarlo y disfrutar del doblaje original que además puede acompañarse en nuestro caso de subtítulos y textos de la interfaz y menús en castellano Marta Isdea ha tenido una gran polémica a causa de la censura en las máquinas de Sony que me gustaría aclarar En determinados momentos de la historia sucederán actos viscerales y llenos de sangre y gore y que en todas las versiones del juego podemos elegir si censurarlo o no Si elegimos la versión no censurada en las consolas de Sony nos encontramos que al contrario de lo que ocurre en PC o las consolas de Microsoft no interactuamos durante las escenas más cruentas siendo ésta la principal diferencia entre el modo sin censura de una versión y otra ya que en todas las plataformas en dicho modo ocurren las mismas escenas aunque dejando de ser interactiva en PS4 y PS5 Aclarado esto y comentando más de la historia como he adelantado nos encontramos con la muerte de nuestra hermana de una forma repentina y trágica que nos dejará con algunos interrogantes del que destaca quien la mató Todo esto ocurre en un momento en el que la familia se escondía en una casa familiar de los partizanos al ser el padre de ambas un general alemán He decidido no ahondar demasiado en la trama ya que lo principal en este tipo de juego y sobre todo en este es la historia y los giros que suelen acontecer en ella y en pleno 2022 después de tantas series y juegos del género creo que hablar más de la cuenta de la historia sería estropear la experiencia de los jugadores más avispados además que contar cualquier detalle de lo que acontece en ella más allá de la puesta en contexto casi puede ser considerado como un spoiler Gráficamente el juego cumple con las expectativas siendo un juego multigeneracional y disponible tanto en consolas de anterior generación como en actuales con unos gráficos bonitos y un escenario amplio que nos muestran con detalle la casa donde vive la familia y los alrededores de ella que iremos visitando en los distintos capítulos mientras la aventura avanza La ambientación es sublime Si ya el día es inquietante la noche nos hará sentir desprotegidos y temerosos pensando que podrá pasar cualquier cosa En este aspecto se aprovecha un miedo muy primitivo del ser humano y no es otro que el miedo a la oscuridad o a lo que no vemos También es destacable el detalle gráfico en los momentos más macabros y explícitos del juego que ocurren en primera persona y en los que presenciaremos desde cuerpos mutilados cadáveres en descomposición hasta intentos de autolisis con todo lujo de detalle Al pertenecer el título al de los Walking Simulators nos encontramos que en gran parte mientras se desarrolla la historia nuestra tarea para encontrar la verdad se va a basar en la investigación y obtención de objetos clave que nos harán avanzar en la aventura También tendremos unos objetivos secundarios que sin ser necesarios para acabar el juego sí que dan una duración extra a la aventura y nos ayudarán a conocer más detalles o a conseguir algún objeto que nos servirá en la aventura como por ejemplo la bicicleta que nos servirá para movernos a mayor velocidad por el escenario como novedad y elemento diferenciador frente a otros juegos del mismo género tenemos la cámara de fotos un elemento que nos va a acompañar en casi toda nuestra aventura gracias a la afición de la protagonista por la fotografía y que nos va a ayudar en nuestra aventura a encontrar pistas y servirá también como pasatiempo pudiendo tomar fotos de cualquier elemento del juego siendo sobre todo la novedad el proceso desde la toma de la foto encuadrando y usando distintos accesorios como un trípode, flash y distintos tipos de carretas o filtros hasta el revelado un proceso que aún ha cortado para que no fuese algo tedioso nos muestra de una forma algo resumida como se revelaban las fotos en el siglo pasado que nos va a hacer letra No es malo esta fotografía. La máquina funciona perfectamente a cuanto pare. Ahora puedo hacerme un autoscato por la cornice de Marta. El juego me ha durado unas 6 horas de duración, dejando algún objetivo secundario sin hacer. Me ha parecido bastante disfrutable incluso a falta de un doblaje en castellano que hubiese subido la nota. Como punto negativo, destaco su excesiva limitación de movimientos en el mapa, cosa que por otra parte es entendible, ya que esta limitación se hace para hacer acorde a la historia que es lo más importante en este Marta idea. Es por esto que tomando la balanza de pros y contras y lo que nos ofrece, le doy un 8 que obtiene por su arriesgada y adultas propuestas. Como aclaración, hemos analizado Marta idea gracias a una key digital de la versión para PS5 facilitada por Medirian Games. Y continuaron a preguntar, ¿podemos seguirte juntos? No, imposible. ¿Es seguro que anche Marta morirá? No, nada es cierto en tiempo de guerra. Y si seguísse esa de la segnada. ¿Qué es lo que? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. deciso, casi minacioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'incanno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza spagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome. Il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo. Questo è certo. E renderò infine al fato la sua benda. Grazie. 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 Grazie.